de la capital ecuatoriana. Conadis y la Judicatura firmarán convenio en beneficio de personas con discapacidad. Y en lo internacional, nuevo atentado con moción a España, existen varias víctimas mortales. Amigos, amigas, iniciamos contándoles que la madrugada de este viernes, hace pocas horas, fue allanado el domicilio del exministro Ramiro González y las oficinas del movimiento político avanza. La Fiscalía desarrolló el operativo con la Policía Nacional y se incautaron computadoras. El proceso se sigue por enriquecimiento no justificado privado. En nuestras siguientes emisiones ampliaremos esta información. Ahora les contamos que las manuelas continúan su recorrido por Quito, Guayaquil y Manta. En la capital, Rocío de Moreno lideró la visita de las brigadas en el barrio emblemático de San Juan. Es necesario que las manuelas estemos en territorio y eso es lo que estamos haciendo. Un gobierno responsable tiene que hacerse cargo de las personas más vulnerables, en este caso las personas con discapacidad, y para nosotros esa es una prioridad. Esta es la consigna de las brigadas Las Manuelas, quienes junto a Rocío de Moreno recorrieron la parroquia de San Juan, en Quito, identificando a las personas con discapacidad, esto como parte de la misión Toda una Vida del Gobierno Nacional. Bien contenta, alegre, que ahora sí ya tengo una noticia que me voy a recibir un mediecito más y que me va a dar la casita, me dice. Qué lindo, me siento bien contenta. Clara Moreno es una de las beneficiarias, parte de los 1.410 hogares de personas con discapacidad que se han identificado en la capital de los ecuatorianos. Ella es esposa de Luis Aulolema, quien sufrió un accidente hace 25 años, que lo dejó con discapacidad física del 95%. Él tiene 56 años. Se cayó de una altura de unos 6 metros o 7 metros. Así como Luis, miles de ecuatorianos con discapacidad formarán parte de la misión Las Manuelas, quienes identificarán las necesidades y condiciones de estas personas. Cuando encontramos en nuestra lista, no encontramos la dirección, no encontramos a alguien, pero encontramos personas con discapacidad, les abrimos el formulario. O sea, la consigna es abrir a todas las personas con discapacidad. Las Manuelas recorrerán Quito, Guayaquil y Manta. En los próximos meses continuarán en el resto de ciudades del país, con la firme convicción de que el bienestar de las personas con discapacidad es una prioridad para el gobierno nacional. 2.560 millones invertirá el gobierno nacional para la ejecución de la gran minga agropecuaria. Entre los objetivos de este programa se busca otorgar beneficios a los pequeños y medianos productores, además de sacar de la pobreza y la extrema pobreza a 190.000 personas que viven en el campo. Este sábado 19 de agosto inicia la gran minga agropecuaria, programa gubernamental con el que se busca generar empleo y bienestar para miles de familias que dependen de la agricultura y garantizar así la soberanía alimentaria de los ecuatorianos. Según Vanessa Cordero, ministra de Agricultura y Ganadería, la gran minga agropecuaria es una estrategia inclusiva, sobre todo con los grupos más vulnerables como los pequeños y medianos agricultores. Según Cordero, con el programa se busca que 190.000 personas salgan de la pobreza y pobreza extrema en el sector rural. Durante el programa de lanzamiento que se desarrollará este sábado, se entregarán 500 títulos de propiedad. Hasta el 2021 se aspira a entregar 300.000 títulos para garantizar la propiedad de las tierras. En total se destinarán 2.560 millones de dólares en la ejecución de esta política pública. El Estado ecuatoriano invertirá 1.360 millones hasta el 2021, mientras que Ban Ecuador entregará 1.200 millones de dólares en créditos con tasas de interés preferenciales. La gran minga nacional agropecuaria tiene nueve ejes de intervención que funcionarán de manera articulada. El lanzamiento oficial de la gran minga agropecuaria será este sábado 19 de agosto, con presencia del presidente de la República, Lenín Moreno, en el estadio 7 de octubre de la ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Representantes de la economía popular y solidaria se reunieron con el presidente de la República, Lenín Moreno. Este bloque económico busca proponer alternativas para fortalecer la actividad financiera y el soporte que brindan a los sectores campesinos. De este encuentro se podrán delinear nuevas políticas públicas para este sector. Los representantes del sector de finanzas populares y solidarias se reunieron con el presidente de la República, Lenín Moreno. En la reunión que se realizó a puerta cerrada, la asociación propuso al Ejecutivo nuevos mecanismos para fortalecer su actividad económica en el país. En ese sentido, pues, como habíamos hablado, el tema de los medios de pago electrónicos, hablamos del tema del fortalecimiento de las instituciones para procesos de fusiones, de absorciones. Son temas que están pendientes dentro de las normativas, obviamente para fortalecer la gestión del trabajo de la economía nacional. Recordemos que este sector es un sector sumamente amplio. Son seis millones de ecuatorianos que se benefician directamente del sector de las finanzas populares y solidarias. Solamente para que ustedes tengan una cifra, a raíz del nuevo gobierno, desde el que el presidente Moreno asumió el poder, el sector cooperativo de ahorro y crédito ha otorgado cerca de 200 mil nuevos créditos. Y eso implica una dinámica interesantísima para el sector que tiene que estar en constante fortalecimiento. Por su parte, el primer mandatario destacó la importancia que tiene este sector para el país en cuanto al gran aporte que brindan al Producto Interno Bruto PIB. Y sin duda alguna, el sector de la economía popular y solidaria para nosotros tiene una importancia fundamental porque su espectro de acción es el espectro, sin duda alguna, de aquellos emprendimientos que, habiendo comenzado sencillos, en algún momento se han vuelto bastante importantes. Si mal no recuerdo, cubren aproximadamente el 15% de guía del Producto Interno Bruto. Según Guerra, es necesario inyectar nuevos recursos a la cooperación de finanzas populares y reactivar líneas de crédito. También aclaró que no se persigue un lucro o ganancia, pues es un sector que está comprometido con el servicio al país. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Alrededor de 300 representantes de organizaciones sociales, líderes barriales y consejos sectoriales de las provincias de Pichincha, Napo y Orellana, participaron este jueves 17 de agosto en la Mesa de Diálogo Nacional que lideró el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda en torno a los temas de hábitat. Las mesas de diálogo nacional giraron en torno a tres temáticas, registro y legalización de organizaciones barriales, hábitat y ordenamiento territorial y participación ciudadana y política pública. Nada para ustedes sin ustedes, este es un reflejo de lo que se pretende y de lo que debe ser una práctica permanente en el ejercicio de las acciones que se toman en las distintas entidades del Estado. La organización comunitaria es fundamental para los objetivos de construir una nueva agenda urbana en donde el hábitat, la construcción de hábitat, la construcción de comunidades del buen vivir sea ese elemento articulador de todos los sectores. Para nosotros ha sido de vital importancia pues las mesas de diálogo porque ahí sabemos, conocemos pues las necesidades de los diferentes barrios. Estamos seguros que con la participación de las autoridades, la ministra, el pueblo, buscaremos la mejor solución para todos los barrios. Amigos, amigas televidentes, es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos para contarles que el gobierno nacional entregó títulos de minería artesanal en Zaruma, provincia de Elón. Inicio de espacio promocional. Amigos, agricultores de todo el país, acompáñenos al lanzamiento de la Gran Minga Nacional Agropecuaria que será en la ciudad de Quevedo a las 11 de la mañana, el 19 de agosto, en el Estadio 7 de octubre. ¡La Gran Minga Nacional Agropecuaria la hacemos todos! Guayaquil. ¡Bienvenido! 97.7 Te damos la bienvenida a la señal de Ciudadana FM Ciudadana FM La radio de todos La radio de todos Guayaquileño, madera de guerrero Muy franco, muy valiente Jamás siente el temor Tú eres quien hace la diferencia La seguridad del peatón Es lo más importante Elijamos siempre El camino del respeto Fin de Espacio Promocional Amigos, gracias por estar pendientes De su noticiero ciudadano Ahora les contamos que en la ciudad de Quito Se realizó la socialización de la conformación Del comité interinstitucional Para la implementación de los protocolos Y rutas para la protección de derechos De las personas con discapacidad En el Ecuador A continuación los detalles Con el propósito de garantizar el acceso Ágil y oportuno de las personas Con discapacidad y sus familias A los servicios de protección de derechos El Consejo Nacional para la Igualdad De Discapacidades con ADIS Y el Consejo de la Judicatura Impulsan la conformación del comité Interinstitucional para la revisión Y validación de los protocolos Y rutas para la protección de derechos De las personas con discapacidad Cuando nosotros hablamos De los protocolos y rutas De protección de derechos De las personas con discapacidad En el Ecuador Esta intervención es importante Porque nace ya desde un antecedente Lógicamente durante el año 2015 Mediante una iniciativa impulsada Con el Consejo Nacional de la Judicatura El Consejo Nacional de Discapacidades Creamos justamente lo que se llamó El manual de atención De derechos a las personas con discapacidad En la función judicial Los protocolos y rutas Para la protección de derechos Orientarán de manera adecuada A las personas con discapacidad Y a sus familias En casos de amenaza O vulneración de sus derechos A través de la identificación De rutas claras y articuladas Que permitan cumplir Con lo establecido En la Constitución de la República Y la normativa nacional E internacional vigente Profeccionalmente Este manual Se ha convertido en referencia También regional Para los poderes judiciales Hoy por hoy Ecuador Es Secretaría Pro Témpore De la Cumbre Iberoamericana De Justicia Por varias razones Un poco por todo el proceso De reforma judicial Que se está llevando a cabo Por la integralidad De la reforma Por la rapidez De la reforma Que ha provocado Ese reconocimiento regional Y en ese marco En ese escenario También este manual De derechos De atención En las unidades judiciales A las personas con discapacidad También se ha convertido De un documento Que ha merecido los elogios Y la réplica En otros países De la región Producto que lo trabajamos En conjunto Una vez concluido El instrumento Se procederá A la impresión De 10 mil ejemplares Para ser distribuidos Entre los titulares De derechos Así como a su publicación En las páginas web De las instituciones públicas Para conocimiento De toda la ciudadanía Carolina Díaz Noticiero Ciudadano El gobierno nacional Entregó títulos De minería artesanal En Saruma Provincia de El Oro Esta actividad Tiene que ver Con la formalización Del sector Que se lleva adelante A nivel nacional 91 títulos De minería artesanal Entregó el gobierno nacional En la localidad De Saruma Provincia de El Oro Los beneficiarios Son mineros De la zona Quienes han cumplido Con todos los requisitos Para acceder A este documento Que habilita su trabajo En el sector La entrega De estos títulos Tiene que ver Con la formalización Del sector minero Que lleva adelante El Ministerio de Minería A nivel nacional Felicitaciones a ustedes Felicitaciones Por ya estar hoy Por hoy formalizados Tener su permiso artesanal El ministro de Minería Javier Córdoba Señaló que la ley Faculta al Estado A firmar contratos Excepcionales Con mineros Que trabajen Dentro de las áreas Concesionadas Y que no han logrado Alcanzar acuerdos Con los dueños De esas áreas Esto no debe quedar ahí Ese ha sido nuestro objetivo Siempre Este tiene que ser Un primer paso El permiso artesanal Siempre tiene que ser Un primer paso Y que trabajen Y que cuenten Con todo nuestro apoyo Y todo lo que podemos dar Como ministerio Como un ingenio Para que se asocien Para que esa asociatividad Les permita a ustedes crecer Y puedan ser los titulares Del derecho minero Que creo que al final del día Es el objetivo Al que todos queremos llegar La formalización minera Beneficiará a 9.063 personas A través de la generación De empleo directo E indirecto El primer paso Para la formalización minera Consistió en el levantamiento Y actualización De los datos De este sector A nivel nacional Gracias A la voluntad Señor ministro Que ha tenido usted De darnos La apertura Y la facilidad Para que se nos dé Estos permisos Ya que con esto Vamos a poder Trabajar tranquilamente Y en esa forma Llevar pues El pan de cada día Para nuestro sitio Como parte de la agenda Que mantuvo el ministro Córdoba en Zaruma También visitó La obra de remediación Que realiza El Instituto Nacional De Investigación Geológico Minero Metalúrgico En el lugar Donde se originó Un socavón Debido a las fuertes lluvias En este sitio El equipo técnico Informó que los trabajos Divididos en dos fases Tienen un avance Del 80% Las obras Comprenden La estabilización De viviendas Aledañas Al sitio del colapso Y la edificación De tres tapones De hormigón Otra de las actividades Que cumplió La autoridad minera Fue la firma Para la entrega Encomodato De maquinaria Con los gobiernos Autónomos De centralizados De Zaruma Y Portobelo Las mismas Que serán utilizadas Para la ejecución De obras En beneficio De la ciudadanía Luis Andrade Noticiero Ciudadano El presidente De la asamblea Nacional Recibió de manos Del grupo parlamentario Por los derechos De las mujeres Un proyecto de ley Para prevenir Cualquier tipo De violencia A la mujer El titular De la legislatura Informó Que la próxima semana El consejo De administración Legislativa Prevé calificar El proyecto Para cuyo trámite Se crearía Una comisión ocasional En julio pasado El pleno De la asamblea Nacional Aprobó Por unanimidad Una resolución Contra la violencia A la mujer En dicho documento Planteaba La creación De un proyecto De ley Que aborde La problemática Es así Que el grupo Parlamentario Por los derechos De las mujeres Entregó oficialmente En manos Del titular De la legislatura José Serrano Para el tratamiento De esta iniciativa Nuestro gran objetivo Y nuestra gran hoja De ruta Es lograr Que esta ley Este lista Ya incluso Con el tratamiento Para el segundo debate Antes de que termine El mes De noviembre Por la significación Que representa También Ese mes Para la lucha Contra la violencia De género Contra las mujeres La normativa Tiene como objetivo Principal Prevenir todo tipo De maltrato A la mujer De ahí La necesidad Del trabajo Conjunto En las entidades Del estado Sostuvo la coordinadora Del grupo parlamentario Mónica Alemán En donde nos pusimos Como un objetivo Que en 30 días Tendríamos un documento Base de discusión Para erradicar Y prevenir Todo tipo de violencia En cuanto al contenido La integrante parlamentaria Marcela Holguín Explica los ejes Un observatorio nacional Proponemos nosotros De violencia De género Contra las mujeres También las asambleístas Tanji Bery Y Dayana Pazley Dieron detalles Del trabajo Para la construcción De este proyecto De ley Efectivamente Hagamos uso De nuestros derechos Por el fortalecimiento De la institucionalidad Del estado Para responder De forma inmediata A los indicios De violencia Para el próximo lunes El consejo De administración Legislativa Tiene previsto Calificar este proyecto De ley Que a su vez Será analizado Por una nueva Comisión ocasional Es momento De hacer una nueva Pausa Pero quédese Con nosotros Ya regresamos Con las noticias Internacionales Inicio de espacio Promocional Tu plan siempre es crecer Yo soy una persona Que me gusta Arriesgarme Cuando yo comencé Santo Domingo No tenía Y no se vendía La artesanía Pero hace 15 años Decidí Emprenderme En esta aventura Luz de América Es una parroquia Acogedora Es la vía principal Para llegar a Quito Y Payaquil Está llena de personas De diferentes ciudades Iniciamos esta empresa Hace 5 años Con el objetivo De ofrecer Un snack saludable Y hecho 100% En Ecuador Yo no he tenido Profesores Que me indiquen Son creaciones mías Poco a poco Mejoré mi técnica Ahora tengo Más de 60 modelos Originales Sobre esta cultura Sáchila Antes teníamos Que viajar a Santo Domingo Más o menos Una hora Para realizar Cualquier pago No solo Tendríamos gasto También Tendríamos riesgos Para las personas Que llevábamos el dinero Aunque nuestra planta Está ubicada En Vallehermoso Una parroquia alejada Aquí el teléfono Y el internet Funcionan perfecto Mi clientela Ha crecido más Gracias al internet Y a las redes sociales Hoy con CNT Nuestros problemas terminaron Podemos ver los portales Los pedidos El internet Es el mecanismo Más importante Que tenemos En nuestra empresa Para comunicación Ha sido muy importante Para mis trabajos Yo lo hago con amor Con cariño Me encanta Mejoró la vida De más de 12 mil personas Y para venta Llegar a todas las provincias A cada tienda A cada punto Tu plan siempre es crecer Y el nuestro también Y tú ¿Qué planes tienes con CNT? Fin de Espacio Promocional En las noticias del mundo Les contamos que se registró Un nuevo atentado en España Esta vez un vehículo Atropelló a decenas de personas En un área altamente turística De Barcelona Mientras que continúan Los destructivos incendios En Portugal Revisemos estas y otras noticias En el siguiente resumen Dos atropellos múltiples Ocurridos con pocas horas De diferencia En las ciudades de Barcelona Y Cambrils en España Dejaron al menos 13 muertos Y más de un centenar de heridos Varios de ellos de gravedad En el primer incidente Calificado de ataque terrorista Por las autoridades Una furgoneta Atravesó a toda velocidad Del paseo turístico De las Ramblas de Barcelona Atropellando a un centenar De personas De diversas nacionalidades Y provocando 13 fallecidos El jueves El ataque fue reivindicado Por la organización Yihadista Estado Islámico A través de su agencia De propaganda AMAC Horas más tarde En la madrugada del viernes Seis civiles y un policía Resultaron heridos Cuando un vehículo Arrolló a una multitud En Cambrils A 120 kilómetros De la capital catalana El hecho culminó Con un tiroteo En el que cuatro presuntos Terroristas fueron abatidos Y un quinto murió Posteriormente por heridas Según las autoridades La policía catalana Trabajaba en la hipótesis De que ambos ataques Estuvieran ligados Y anunció Que algunos de los presuntos Terroristas Llevaban cinturones Con explosivos Un español Y un marroquí Identificado como Drizoukabir Fueron arrestados Por el atropello De Barcelona Ninguno de los dos Tenía antecedentes policiales El conductor de la furgoneta Aún permanecía prófugo Las autoridades Vincularon el atentado A una explosión Ocurrida la noche anterior En una vivienda de Alcanar A 200 kilómetros De Barcelona Que dejó un muerto Y siete heridos Con la probabilidad De que se estuviera Preparando un artefacto Explosivo Portugal se quema Ante la impotencia De la población El gobierno decreta El estado de calamidad Pública En las zonas Del centro y norte Del país Más afectadas Por los incendios Algunos Como el de Massao Permanecen totalmente Bruselas Ya ha autorizado El envío Al país De 45 millones De euros Estamos hablando De dos tipos De medidas diferentes Hasta 25 millones De euros Para las pequeñas Y medianas empresas Con el fin De ayudarlas A conseguir Equipos básicos Y el reemplazo De maquinaria Dañada En el incendio En segundo lugar Hasta 20 millones De euros Para los ayuntamientos Más afectados Especialmente En el centro De Portugal La ayuda De Bruselas Llega pocos días Después De que Portugal Reconociese públicamente Que la dimensión De los incendios Sobrepasa su capacidad Por si fuera poco Se esperan Un aumento De las temperaturas Incluso por encima De los 40 grados Lo que ha llevado Al Estado A declarar medidas Excepcionales De prevención Londres Permitirá Libre circulación De ciudadanos De la UE Tras el Brexit Según los planes Del Ministerio Del Interior Británico Divulgados este jueves Los ciudadanos Comunitarios Podrán seguir Viajando al Reino Unido Y viviendo En este país Libremente Tras el Brexit De concretarse Los planes Del gobierno De Theresa May Los nacionales De países Miembros De la Unión Europea Podrán viajar Al Reino Unido En busca de empleo Sin necesidad De solicitar previamente Un visado de trabajo Donde cambiarían las cosas Es en la contratación De trabajadores comunitarios En Gran Bretaña Las empresas británicas Tendrían que solicitar Permiso de patrocinio Londres Controlaría El número De autorizaciones Emitidas En cada sector económico Concreto En las negociaciones En marcha Está sobre la mesa La introducción De un recargo económico Por cada permiso De trabajo Un modo De incentivar A las empresas Para que den prioridad A los empleados británicos Sobre los extranjeros Este cenote En medio De las paradisíacas Playas del Caribe Mexicano Fue una tumba De un perezoso gigante Que vivió unos 10.000 años Antes de la era cristiana Así lo informaron El miércoles Científicos Del Instituto Nacional De Antropología La nueva especie Recibió el nombre De Shivalva onyx O bíceps En alusión A la palabra maya Que refiere al inframundo Los restos Fueron descubiertos En 2010 En un área conocida Como la ruta De los cenotes En el Caribe de México El esqueleto Se encuentra casi completo El cráneo Y la mandíbula Del perezoso Así como nueve vértebras Tres huesos largos Tres costillas Y siete garras Fueron recolectados En 2014 Y se planea Continuar juntando El cuerpo En 2018 Los huesos Están distribuidos A 50 y 55 metros De profundidad Por lo que se cree Que el animal cayó Cuando el cenote Se encontraba seco O con poca agua Y de esta manera Llegamos a la parte final De la primera emisión De su noticiero ciudadano Agradecemos a nuestro Compañero Esteban Arias Quien realiza la interpretación De lengua de señas Más noticias Hoy a la una de la tarde Hasta pronto Más noticias Más noticias Más noticias Más noticias